Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy les traigo este tutorial tan bonito con esta cajita unicornio que está tan de moda a mí me ha enamorado y seguro que a ustedes les va a encantar voy a utilizar mi CC Beach Up, la eléctrica que quiere decir que solo es darle al botón y no a la manivela este troquel es muy fácil de encontrar, luego les dejaré la descripción en la cajita de información me ha costado alrededor de unos 4 euros y la verdad que con este troquel podemos realizar bastantes diseños diferentes de cajitas bueno, recordad que hay que troquelarlo dos veces porque necesitamos dos caras para poder armar la cajita para las que no tengan o no consigan este troquel de esta cajita, no se preocupen les voy a compartir en mi página de Facebook y en mi página de Pinterest el patrón de la cajita y lo único que será es recortarlo, plegarlo y pegarlo así que vamos a ir plegando la cajita y la pegamos como veis viene bastante bien marcado no hay que hacerle mucha fuerza para plegarla eso es lo que tienen los troqueles que ya te marcan muy bien los pliegues de las cajitas y los ricos yo he estoy está recortando por acá y los patrón de la cajita ya que es muy bueno así que vamos a ir y la vieja y se puede trobando y los patrón de la cebolla y los patrón, los patrón de la cebolla y los patrón pues una vez que tenemos ya la cajita armada vamos a proceder a cortar los diseños del unicornio yo he comprado estos que los dejaré en la cajita de información me han costado alrededor de 2 euros la verdad que no me ha parecido muy costoso y trae para armar una variedad de unicornios es decir, trae varias flores trae 3 tamaños de cuernito de orejitas trae un cuernito, un flequillo y dos pestañitas así que la verdad que se pueden armar entre 3 y 4 variedades diferentes de cajita de unicornio bueno, nuevamente utilizaremos nuestra Sissi Bichock yo aquí ya tengo preparados unos trocitos de cartulina como veis no hace falta mucha cartulina solo unos trocitos porque los troqueles no son tan grandes así que no vamos a gastar demasiada cartulina no vamos a gastar demasiada cartulina ya que ya que se va a gastar y esa que se va a gastar los trocitos de margar para comenzar y eso se va a gastar yo aquí tengo un color se va a gastar y eso son 5 minutos lo canal te salt que ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya sí quedan ya cortaditos. Bueno, yo tengo aquí ya estos preparados, las orejitas ya las he pegado y las florecitas. Lo único que vamos a comenzar es a pegarlo en la cajita. Son bastantes piezas, así que hay que tener mucha paciencia. La parte de bastantes son muy pequeñas y no son fáciles de pegar. ¡Suscríbete! 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 recuerden dejarme los comentarios en la cajita de información si de pronto quieren que les comparta algún patrón de alguna cajita dejármelo en los comentarios y hasta la próxima